Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brikiton y esta vez estamos ante el preguntas y respuestas número 5 y no solo es el número 5 sino que también es el primero que hemos hecho después de los 3.000 suscriptores así que tengo noticias que yo considero bastante importantes que daros para el canal, si es que os gustan, si no, no se harán y también es el primero después del concurso de Mox que hicimos la semana pasada y la primera pregunta es del tercer premio, de la persona que ganó el tercer premio que se dio en este mismo canal que es Miglas y que vamos a ir con la pregunta, que nos dice que él es fan de Halo y de Cody que nos lo recomienda para Mox y me pregunta que directos me gustaría hacer esto es porque alguna vez he mencionado que me gustaría hacer directos y que si considero que un mecha de Cody o de Rex estarían bien para 2024 vamos a responder primero la de los mechs y luego ya lo importante que vamos a contar cosas del canal con los mechs pues parece que no va a ser el caso, que vamos a tener de Luke Skywalker y no veo, o sea veo más probable que hicieran uno de Cody que uno de Rex si es que finalmente van a sacar el Microfighter porque no tendría sentido tenerle a Rex ahora mismo en 3 sets y con los directos lo hice porque yo siempre he dicho que me gustaría y es verdad que me gustaría por lo tanto quiero saber vuestra opinión y que os parecería si yo empezara a hacer directos en el canal ¿Cómo serían estos directos? Pues seguramente los domingos, una horita por la tarde aquí hora española 7, 8, 9, que es más o menos cuando subo vídeo también los domingos y sería un directo tranquilamente montando algo con un par de cámaras, seguramente una enfocando a lo que estoy construyendo y otra enfocándome a mí y que estemos charlando de lo que queráis básicamente yo lo que quiero es estar un rato, que tengamos una build de fondo aunque con todo lo que me voy a poner a hablar seguro que tardo un montón y que pues ya de paso me estéis preguntando cosas y que es algo así como más ameno también el anuncio más importante que quiero hacer de este vídeo estoy planteando hacer un Discord en el canal, ¿vale? pero esto va a tener muchas comillas, no sé si sabéis lo que es Discord hay gente que lo sabe, hay gente que no lo sabe básicamente es como una plataforma de chat donde tú puedes crear servidores en esos servidores tienes chats de texto y tienes también chat de voz y puedes crear una comunidad yo ya os he contado varias veces que antes tenía otro canal que se llamaba Brimer55 en el cual tengo pues más de 10.000 suscriptores e hicimos un Discord del canal que fue un poco fracaso ¿por qué? porque está abierto para todo el mundo se metieron más de 1.000 personas seguramente mucha gente se metía a hacer spam y un montón de gente pues había que tener moderadores, había que estar vigilando y era un rollo ¿por qué saco este tema ahora? porque hemos llegado a los 3.000 en el pasado hay personas que me lo han propuesto que me han dicho, oye vas a hacer un servidor de Discord y quiero anunciar que si a vosotros os apetece quiero hacer un servidor de Discord pero tiene unas ciertas condiciones quiero activar las membresías del canal que básicamente son como suscriptores de pago poniéndolo lo más bajo posible pues si es 1€ es 1€ poniéndolo lo más bajo que pueda creo que voy a poner 1, 2 o 3 rangos por si acaso pero quiero hacer eso y quiero que el servidor de Discord sea solo para estos miembros ¿por qué hago esto? pues básicamente porque no tengo el tiempo como antes para gestionar todo un canal de Discord que sea público y que se meta todo el mundo y sobre todo porque así no necesito ahora mismo moderadores y que la gente que se va a meter es gente que va a tener que pagar 1€ creo que es lo mínimo que se puede poner en las suscripciones 1€ que se meta ahí donde a mí me gustaría hablar pues de los rumores que me deis ideas para los vídeos de lo que queréis ver vosotros que podamos tener ahí pues un chat más directo que podamos ver también por ejemplo ofertas pues todos estos temas de Lego que os ocurren mocks, ideas para mocks ofertas, ideas para vídeos todo eso me gustaría tratarlo en el servidor de Discord con los fans que de verdad quieren tener un poquito más de contacto conmigo y la manera de caparlo un poco por así decirlo y que no se vaya de madre que yo veo es haciendo pues este servidor solo para miembros del canal de YouTube que como digo todavía no está activado y es algo que eso lo haré si a vosotros os gusta si veo que hay un feedback positivo lo haré si veo que no hay ganas pues no lo haré y ya está así que vamos con preguntas un poquito más normales que no sé cuántas voy a meter porque he perdido mucho tiempo explicando estas dos cosas que para mí eran muy importantes y Don Palomo me pregunta que si creo que van a sacar otra estrella de la muerte y si pienso que hay que darle prioridad a eso o a otro set y si que creo que eventualmente va a salir otra estrella de la muerte en el futuro no sé cuándo pero de aquí a cuatro años sí que vería bastante necesario que haya una nueva estrella de la muerte playset porque es algo que mucha gente viene nueva al hobby mucha gente luego tiene ganas de comprarla las antiguas están muy caras entonces ya hablaremos creo un poco de estas reediciones de sets pero sí que considero que es necesario que se le dé prioridad a otros sets vienen aniversarios potentes pero sí que espero que en los próximos años la saquen y luego que usted aunque te has cambiado la foto que me he dado cuenta nos pregunta o pregunta que viendo que más o menos la mitad de los sets que yo no sé si esto es así o no pero sí que es cierto que más son de la trilogía original que de las otras que de las precuelas y que de las secuelas sí considero que básicamente lo que viene a decir la pregunta focalizarse más en estas eras también y yo te diría que sí y que no en las precuelas siempre te voy a decir que sí que hay que focalizarse porque me encantan las precuelas es con lo que yo me he criado las secuelas no tanto solo hay que ver como por ejemplo los precios de reventa de esos sets apenas han subido sets que valían 150 no valen 160 sets que valían 100 valen 120 y esto es raro que pase con sets que tienen tanto tiempo pero sí que pienso que hay que darle cabida un poco a todo o sea pues a lo mejor con el aniversario el 10 aniversario que no creo que hagan nada de Andor deberían sacar algún set de Andor de vez en cuando huy de Andor de Rogue One y de estas cosas pero sí que me parece que últimamente se está haciendo un equilibrio más grande que si tenemos 40 sets pues hay unos de la trilogía original tenemos otros de las precuelas no hay nada de las secuelas porque no han triunfado bueno tenemos el dinorama de invierno y pues las series que van sacando pues están sacando este año han sacado de Ahsoka este año han sacado también de Mandalorian entonces poco a poco pues vamos teniendo esas cosas que sí que creo que con el amplio espectro que hay se puede balancear y darle un poquito a todo el mundo luego Dani me pregunta si creo que van a sacar más sets de Doom con la película que va a salir en 2024 y con el hornicóptero no sé muy bien cómo se llama que presentaron hace pues ya un mes porque esto fue cuando el vídeo anterior y yo te diría que no creo que en 2024 saquen uno a no ser que sea a finales porque si no lo hubiesen anunciado y ha salido creo que bajo el paraguas de Icons que suelen sacar uno de cada tema o sea que a lo mejor hacen como con El Señor de los Anillos puede que el año que viene porque se rumorea que va a salir uno de El Señor de los Anillos pues que al año siguiente saquen uno de Doom y sí que me encantaría ver algún tipo de set como un diorama que represente estos gusanos gigantes que salen de la tierra porque hay vehículos que también están muy guays pero creo que sería algo diferente y que podría estar muy 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 chulo luego J.A.Brix me pregunta que cuál es mi marca de custom favorito y aquí los estáis viendo y que nos cuenta pues que él siempre ha interesado clonar mi custom y que pues le han parecido figuras y cascos de mucha calidad pero que no ha llegado a comprar pues por su elevado precio yo siempre he estado observando los custom más desde la barrera sin irme a comprar y es cierto que por ejemplo de clonar mi custom los conozco Fallestart Toys pero mi favorita se ha convertido sin duda alguna J.A.C.C. Granpa Clone Custom llevo años queriendo comprar por ejemplo el Delta Squad que tiene clonar mi custom digo bueno sí clonar mi custom lo he dicho bien lo que pasa que es bastante caro y todavía no me atrevo a comprarlo pero con J.A.C. en casi todas las oleadas desde que os he ido el primer vídeo he ido comprando algo con mi propio dinero no me patrocinan ni nada ojalá yo por mí lo intentaría pero no me patrocinan y es que las figuras me parecen de una calidad buenísima o sea sí que es cierto que con clonar mi custom mi Fire Star Toys se llama que seguro que a lo mejor lo estoy diciendo mal se nota la diferencia pero es que de verdad esta figura no sé si se va a enfocar pero por ejemplo aquí tenemos mira voy a intentar acercar lo que me estoy viendo vale no ha salido bien lo de acercar la figura pero por ejemplo han hecho que compre una tela de los que ellos venden y el cuerpo de Fox que ya os lo enseñaré si queréis verlas mejor pues seguramente haga algún tipo de short pero sí que hacen que quiera comprar en casi todas las drops que hacen figuras que me encantan es mañana que es sábado van a hacer un drop en el que van a sacar un Wolfie fase 2 van a sacar a Bly van a sacar a Gris van a sacar soldados de la Wolfpack van a sacar un Cad Bane que es increíble o sea están sacando cosas muy buenas y que se parecen un montón a Lego que es lo que a mí me gusta lo que iba a decir antes es que pues Clonarmi Custom y Fire Star Toys están muy guays pero se nota por la impresión que no son Lego pero es que estos parecen Lego totalmente además están hechos con piezas de Lego que creo que los otros también pero bueno y es de lo que más me llama la atención el que parece una figura hecha por Lego pero con una calidad tremenda y luego Gerardo me pregunta que qué opino de los remakes que ya he dicho que iba a haber preguntas sobre este estilo y que si creo que esto debería dejarse para los aniversarios del propio set creo que le he entendido o si esto debería pues hacerse y ya está entonces yo considero que sí que se deberían hacer remakes pero con un cierto orden por ejemplo el caza de Yoda que tú estás comentando pues el caza de Yoda ya salió en 2017 y ha salido otra vez entonces o los Landspeeder de Luke sí que ciertos sets que se hacen más remakes de los que a mí me gustaría pero ojo considero que los remakes de casi todos los sets son indispensables hay sets a los que hay que darles prioridad más que otros porque son más famosos y la gente los quiere y esto va en línea con lo que he comentado hay gente que a lo mejor hace 5 años no coleccionaba y ahora sí o que ha dejado de coleccionar como yo y quiere esos sets que ahora mismo en reventa son muy caros entonces esto solo lo que hace facilitar es que si a mí me encanta la Gunship y yo no podía comprar una Gunship porque la última salió en 2013 vamos a obviar que la de Coruscant pues es roja y puede no gustarte porque hay gente que no le gusta pues que yo puedo ahora comprar una Gunship a precio normal de tienda básicamente puede ser más o menos cara 30 euros más 50 euros más lo que sea por comprarlo en el mercado entonces considero que es muy dispensable pero sí que es cierto que a veces se hace demasiado con unos sets que no haría tanta falta o simplemente se hace demasiado con unos sets y no se hace con otros Alberto me pregunta cuáles son los 3 mejores sets que tengo en relación calidad-precio y puede que no sean los mejores pero sí que han sido los que se me han venido a la mente según he ido mirando mi colección y las cajas que tengo guardadas por montar yo te diría que el Tallneck que se retira este año de Oralee San Sirodón me parece un valor de piezas y de lo que es la construcción excelente porque no sé si eran 80 o 90 euros pero me parece que es una build espectacular luego yo te diría que el ATT sobre todo por la de veces que se ha rebajado porque es que ahora mismo que es Black Friday está por menos de 100 euros y ya estuvo también por menos de 100 euros hace unas semanas increíble o sea si lo consigues por ese precio que es bastante habitual la relación calidad-precio es muy buena vale 140 euros pero aún así me parece una nave muy buena por el número de figuras que tiene la cantidad de clones me encanta y en el tercero me gustaría porque quiero mencionar sets modernos mencionar uno que no tengo pero que creo que es de lo mejorcito que se ha sacado en el último año bueno en el último año prácticamente seguro pero en los últimos años que sería el poblado vikingo porque no sé si son 140 euros 2000 piezas que yo siempre digo que el ratio este de precio por pieza no suele ser en lo que más me fijo porque las piezas pueden ser pequeñas también en patamán pero cuando es así de espectacular es algo para fijarse y desde luego lo quiero porque además la calidad-precio parece que va a ser muy bueno y eso es el típico set que si lo pillas por 120 es que todavía es mejor luego J.Lego Fernández dice que con el inicio del vídeo anterior le atrapé o sea que espero que te quedes atrapado en este vídeo también para que veas tu pregunta y me pregunta que si algún día haré consejos de Lego para hacer mocks y me pregunta que si alguna vez voy a hacer consejos para construir mocks y he de decirte que ya tengo vídeos de consejos de Lego en general en el canal quiero hacer vídeos que es que llevo posponiéndolo desde que empecé el canal cómo organizar la colección y quiero hacer también vídeos de mocks de cómo hacer los mocks en los comentarios alguien le comenté que había comprado un libro de construcción de mocks con técnicas muy chulas que intentaré aprender y poner en práctica y sobre todo yo creo que de lo más importante para mí me tiré hace un mes como dos o tres semanas buscando piezas que me parecían útiles para mocks y creo que eso va a ser de lo mejor que puedo enseñaros así que puede que tengáis un vídeo de piezas que recomiendo para mocks para dar detalles puede que haga uno o varios vídeos que creo que podría gustar y que estaría muy bien para el canal con lo de moda que están los mocks en el canal ahora luego Israel me pregunta que qué opino de que el Capitán Rex se rumore que vaya a salir en un Microfighter el mismo que el del Venator y por no alargar mucho tenéis la respuesta en un par de vídeos en el canal básicamente no me parecía bien cosas que me parece que están bien me parece que están mal y tenéis un vídeo entero profundizando sobre el tema que me parece muy interesante y un debate muy bueno luego Adri me pregunta que si conozco Tente que es una marca como de Lego Española y que si alguna vez he tenido alguno sí que la conozco creo que hacen como cosas también militares y que están bastante guays pero no nunca he tenido ningún Tente luego Samuel me pregunta que si creo que el Lego debería sacar o un diorama o un set normal del Coliseo del ataque de los clones y que qué me gustaría más pues yo creo que lo que deberían hacer que es lo que siempre se habla un montón sería un Master Builder un set de estos de 300, 400 euros que no se te vaya 800 como un UCS que sigue siendo un set muy caro pero que tengas el Coliseo pero sobre todo lo digo porque tenga muchas figuras con los UCS es un misterio ver si nos van a meter dos figuras ocho, cinco y parece que luego no van a ser nunca muchas pero con los Master Builders sí que parece que vamos a tener muchas entonces yo con un set como haría un set como la Cantina básicamente con 20 figuras 15 figuras 25 figuras ahora han sacado una Torre de los Vengadores por 500 euros con 31 figuras pues yo haría algo así donde puedas hacer un Coliseo que tengas pues una grada las tres bestias que tengas las figuras importantes pero que tengas una buena cantidad pues que si tienes tienes a Anakin a Mace Windu a Obi-Wan a Padme a Jango a tienes al Conde Dooku o sea que tuvieses un elenco increíble pero son muchos protagonistas como para hacer eso aparte que tengas clones que tengas a Kit Cist o sea me encantaría pero dudo mucho que hagan un set con tantos Jedi principales es que lo dudo muchísimo que hagan eso con Star Wars porque la Cantina son personajes secundarios son alienígenas que están de relleno pero me encantaría ver o sea me encantaría ver o me encantaría que lo hiciesen por ver que harían con esta tesitura luego Kane nos felicita por el crecimiento antes íbamos a llegar a los 3.000 ya hemos llegado a los 3.000 así que muchas gracias y me pregunta creo que se está viendo aquí que de dónde es y cuánto cuesta esta figura del Capitán Rex pues si te soy sincero no me acuerdo muy bien de la marca pero creo que la compré en Sideshow y va a depender mucho del país donde lo compres porque en Estados Unidos si la compras y las aduanas y el envío no te sale muy caro yo lo compré con un descuento bastante gordo no me acuerdo por qué por hacerme el newsletter te daban y estaba en oferta más de 50 dólares aquí en España sé que vale 420 euros en el ARNAC pero en Estados Unidos eran 200 o sea era muchísimo muchísimo más barato incluso con los 50 euros de descuento creo que con el envío se me quedó más o menos en eso que es como las otras figuras tengo otra figura de 200 euros entonces la diferencia entre comparar entre Estados Unidos y aquí fue una diferencia brutal de casi el doble pero hay que tener cuidado con las aduanas porque a lo mejor te crujen en las aduanas o a lo mejor no hay que tener muchas variables entonces va a depender mucho del país pero yo la compré en un sitio que se llama Side SID Show S-H-O-W y no sé si la marca es de si la figura es de ellos o no pero si buscas Capitán Rex fase 2 vas a ver una que es un muñeco articulado que pues tiene el casco de la legión de Ahsoka que creo que también se está viendo vas a saber cuál es luego Sticks me pregunta que cómo es que me animé a hacer un canal y crear contenido de Lego y bueno la respuesta para mí es bastante sencilla yo llevo haciendo vídeos de YouTube desde el 26 de diciembre de 2012 porque por navidad estuve una capturadora y empecé yo tenía el canal que os he comentado hacía vídeos de Call of Duty de Minecraft hacía un montón de vídeos he hecho durante a lo largo de los años pero esto fue empecé el canal en agosto del año pasado pues ya los meses previos o sea en agosto de 2022 el canal yo no le estaba prestando mucha atención porque no estaba muy motivado pero a mí siempre me ha encantado YouTube y Lego estaba volviendo muy fuerte yo con Lego que lo había dejado y había vuelto pues un año y medio antes entonces dije mira en vez de centrar mis esfuerzos en este canal con el que no estoy tan ilusionado y quiero hacer cosas de YouTube pues voy a centrarme en coger lo que quiero hacer que es YouTube con mi pasión que es Lego y hacer el contenido del canal tenía muchas ideas porque yo dije necesito algo de lo que tenga ideas para hacer todas las semanas vídeos y al final desde entonces estoy haciendo un ritmo de más o menos dos vídeos a la semana que con el otro pues no pasó nunca luego Zika me pregunta que dónde compro las piezas para los mocks y las compro o en la página de Lego o en Bricklink lo que suelo hacer es hacer una lista ver cuánto me cuesta en un sitio ver cuánto me cuesta en otro e ir al más barato luego José me pregunta por una figura que sí o sí necesite un rediseño y un personaje que sí o sí que no lo tenga obviamente necesite una figura con el rediseño la verdad que yo te diría que bastantes pero por un caso que es que me viene ahora mismo a la cabeza sería el Mithrol del que sale en el Razor Crest 2 CS la verdad que un molde para la cabeza lo hubiese venido muy bien porque queda un poquito raro con la cabeza de Lego normal y luego yo te diría que una figura de Lego Star Wars que nos deban pues nos van a deber un montón mucha gente va a decir que Dexter o cosas así pero yo te diría que nos deben clones Comando desde hace un montón de años que no han sacado han salido en Bad Patch y no los han querido sacar y más en concreto creo que es Gregor el que sale el que tiene pues parte gris y parte amarilla yo te diría que porque tengo muchas ganas de tener comandos ya lo he dicho antes con la respuesta de Graname Customs pues yo sacaría un comando y si tuviese que ser uno en concreto y no uno blanco que me parecería mejor para hacer ejércitos pero si no sería Gregor y luego Karnon ya la última pregunta nos felicita por esos 3.000 suscriptores que estábamos a punto de llegar y que ya hemos llegado así que muchas gracias y me dice que ¿cuál es el vídeo favorito de mi canal? y sin duda alguna me costaría un poco elegir y tengo varios candidatos pero más que favorito voy a decir cuál para mí es el importante y es que en marzo hice una serie de vídeos ahí es cuando el canal empezó a subir porque yo en los primeros meses pues no estaba creciendo mucho además tuve problemas de salud y no pude estar muy de seguido hasta diciembre y creo que en marzo subí uno de cosas como el problema de Lego con Clone Wars creo que fue que tiene unas 5.000 visitas es de los vídeos que más visitas tiene el canal y creo que fue un punto de inflexión en el canal donde empecé a ver cómo tenía que hacer las cosas para gustaros y donde muchos de vosotros creo que de los que más comentáis llegasteis en ese punto más o menos en marzo el año pasado así que no sé si es mi vídeo favorito pero desde luego sí que es el más importante hasta el momento diría yo y nada muchas gracias si habéis llegado hasta aquí se ha alargado mucho el vídeo me pone que llevo grabando 22 minutos no sé si voy a recortar alguna pregunta o qué es lo que voy a hacer porque tampoco quiero que quede un vídeo tan 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 largo pero desde luego si habéis llegado hasta aquí muchísimas gracias por aguantarme y dejadme en los comentarios qué os parece el tema del Discord si estáis aquí pues sois fieles al canal os interesa el canal y tal vez os interese el tema del Discord considero que no tengo ahora mismo la habilidad de poner un Discord abierto para todo el mundo porque eso no lo puedo gestionar y para eso os contesto por los comentarios como hago o por Instagram cuando me habláis de vez en cuando intento contestar casi siempre pero si de verdad os gustaría algo en el que pues yo todos los días me centré en mirar por la mañana por la tarde que hablemos de cosas así y que creemos una comunidad para que no solo hablemos tú y yo sino que hablemos tú yo y otra persona pues dejadme en los comentarios porque creo que eso es lo interesante crear una comunidad así que nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós